Aquí lo importante es demostrar cómo se instala este equipo de ceros. Vamos a esperar a que cargue el equipo para desinstalarla y volver a instalarla. Una disculpa si se oye mucho ruido. La tarjeta de video es bastante ruidosa. Les pido una disculpa que vaya a grabar con mi teléfono. No tengo todavía habilitado un software de grabación de pantalla. Si es algo que he querido hacer pero no le he dado el tiempo. Lo debo de reconocer y lo voy a subsanar más adelante. Ahorita voy a tratar de irnos lo más rápido posible. Como les comentaba aquí tengo esta impresora yo instalada. Vamos a desecharla. De hecho por alguna razón la tengo dos veces. Entonces vamos a desechar las dos. Y les voy a decir lo que yo siempre hago. Como ustedes saben cuando compramos un hardware nuevo, un equipo, un dispositivo adicional. Siempre viene con un disco de drivers. Siempre, siempre. Entonces yo realmente no es que sea enemigo de esos discos ni mucho menos. A veces los controladores vienen desactualizados. Entonces yo lo que siempre hago, me olvido de eso y me voy a la página del fabricante. Y siempre bajo el último driver, el más actualizado. Es un consejo que les pudiera servir. Y bueno, vamos a bajar en este momento ese driver. Voy a pausar un poquito. No sé si mi equipo de internet está un poquito lento. Entonces voy a pausar y me voy a ir ya que tenga el controlador. ¿Vale? Desde aquí, pues bueno. No sé si ya va a reaccionar. Me parece que sí. Nos vamos a ir a Google y vamos a buscar. Vamos a buscar Pixma. Vamos a buscar nuestra Pixma G2100. Si se fijan, nos aparecen muchas opciones. Pero bueno, vámonos al sitio oficial. Si está bastante lento. Me voy a ir a esta parte de América Latina. A ustedes les aparecerá su país. Ya que Google va a detectar en qué partes están conectados. Yo me voy a ir aquí a Canon América Latina. Me voy a ir a controladores y software. Aquí vamos a escoger, pues bueno, qué sistema operativo tenemos. Si ustedes tienen Mac, se van a Mac. Si tienen Linux, pues bueno, ya sabemos. Nos vamos a quedar con Windows 10. Detecto que tengo el de 64 bits. Es correcto. Y me voy a ir a controladores. Aquí, si se fijan, van a aparecer tres opciones. Controlador de la impresora. Este es el puro driver para imprimir. Aquí hay otro que pesa 31 megas. Y aquí hay otro que dice paquete de software. Y controladores completos. Ustedes pueden escoger el que quieran. Yo les recomiendo este. Aquí ya nos aparece todo esto. Vamos a aceptar e iniciar la descarga. Y bueno, aquí va a empezar nuestra descarga de nuestros 41 megas. Nuevamente pido disculpas. Está muy, pero muy, pero muy lento mi internet. Aunque creo que sí está bajando. Y bueno. Pues sí bajó, ni siquiera tuvo la decencia de avisarme. Entonces seguramente sí bajó. Pero bueno, vamos a... Vamos a localizarlo. Déjenme localizar el archivo y continuamos. En nuestra carpeta de descargas. En nuestra carpeta de descargas nos va a bajar este archivo. Entonces vamos a darle doble clic. Y esto pues ya es una instalación rutinaria. Voy a cerrar todo esto. Aquí está desempaquetando los archivos de instalación. Cuando termine va a arrancar el ejecutable. Entonces, un punto importante antes. Nuestra impresora, pues bueno. No la hemos ni prendido. Ni está conectada. Esto es totalmente normal, ¿vale? Vamos a continuar con la instalación. Y en un punto de la instalación nos va a pedir que la conectemos. Entonces aquí vamos a darle iniciar configuración. Aquí incluso se va a conectar a la página del fabricante. Y va a buscar si hay un driver más actualizado. No va a ser el caso. Así que esperemos que este paso salte rápidamente. Entonces una vez que ha hecho eso. Nos pide que seleccionemos nuestra región. Donde estamos, de donde nos conectamos. Vamos a darle siguiente. Aquí detecta nuestro país, México. Contrato de licencia. Pues bueno. Si dudo que alguien haya leído alguna vez uno de estos. Yo tampoco. Así que le vamos a dar siguiente. Aquí una vez más. Siguiente. Y bueno, si se fijan aquí va a descargar. Va a descargar una utilería que se llama My Image Garden. Que bueno, nos ayuda a hacer cosas creativas. Con nuestras fotos. Y de forma. De forma bastante sencilla. Sin tener que irnos a algún software más. Más avanzado. Aquí pues bueno. Está instalando los drivers de impresión. El proceso es muy rápido. Van a pasar menos de tres minutos. Dependiendo de la velocidad de su equipo. Y como les comentaba. Va a haber un paso. El paso siguiente. Donde nos pide que la conectemos para terminar. Y va a hacer absolutamente todo. Es muy muy rápido. Ya les estaré haciendo otro video. Donde les comento los problemas que ya he tenido. Debido. Al exceso de impresión. O sea realmente. Si la hemos explotado. Si la hemos. Si la hemos forzado. A que trabaje. A que produzca. Pero. Para efectos de producción. En pequeña escala. Pues este equipo. Ya se pagó solo. Si se fijan. Aquí nos está. Nos está preguntando. Nos está pidiendo. Que la conectemos al equipo. Es para terminar la configuración. En ese momento. Procedemos a hacer eso. Vamos a localizar un puerto libre. No tengo que hacer absolutamente nada. El sistema va a detectar. Que ya está conectado. Bien. Aquí. Pues bueno. Nos sugiere. Una alineación de cabezales. Esto. Es particularmente importante. Si es nueva. Si la acabas de. Si la acabas de desempaquetar. Y es nueva. Si te sugiero que se lo hagas. Aquí le vas a dar ejecutar. Y bueno. Vas a hacer la alineación. Va a hacer la alineación. Y una página de prueba. No. En mi caso. Pues como ya la he tenido. Y todo. No es necesario. Le voy a dar siguiente. Siguiente. Y aquí nos dicen. Nos aparece una lista de software. Adicional. Que pretendería instalar. Yo le soy franco. Yo no ocupo absolutamente nada de eso. Ni el manual. Ni my printer. Ni absolutamente nada de esto ocupa. Entonces para mí. Pues ya acabamos. Ustedes. Ustedes evalúen. Si quieren alguno de estos softwares. Este en particular. Pesa 710 megas. Es un poquito. Va a ser un poquito tardado. Si se fijan ahí. Nos menciona de 5 a 10 minutos. Pero bueno. En mi caso. Pues no es necesario. Yo no voy a ocupar nada de esto. Voy a dar siguiente. Y bueno. Hemos terminado. Eso es absolutamente todo. Bueno. Si se fijan. Nos vamos a ir a. Bueno. Nos va a redireccionar. A la página de. De Canon. Hay todavía más funciones en línea. En fin. Si se fijan. Nos vamos a ir aquí. Dispositivos. Impresoras y escáner. Y. Lo siento. Mi equipo. Está actuando. Un poquito extraño. Últimamente. Si se fijan. No aparece. Lo cual es extraño. Pero vamos a hacer otra prueba. Vamos a abrir. Cualquier. Cualquier. Aplicación. Estoy 100% seguro. Que ya está instalada. Híjole. De verdad. Está actuando súper extraño. Mi máquina. Bueno. A ver. Aja. Aja. Imprimir. Si. Aquí está ya. Es una disculpa por la grabación con el celular. Otra disculpa por la lentitud del equipo. Y otra por ese mensaje del Office. Que es bastante común que nos salga. En fin. Eso ha sido todo. Espero que les haya. Que les haya sido. Que les haya sido de utilidad. Y que hayas podido instalar por ahí tu equipo. A la persona que me pidió que realizara este video. Ahí está el compromiso. Y terminamos. Muchas gracias por su atención. Y por verme de todas partes de Latinoamérica. Les mando un fuerte abrazo. Y hasta la próxima.